¡Hola! ¡Hola! Somos el taller de periodismo del Colegio Sagrada Familia y hoy vamos caminando al Cerro Barón. ¡Acompáñennos! Nuestro recorrido lo iniciamos en la Plaza de Jiguín de Valparaíso, a un costadito del Congreso, y desde ahí nos fuimos caminando hasta la Censur Barón. Para llegar hasta allá, nos fuimos caminando por la Avenida Pedermont, pasamos junto al Rueboviario, el Congreso, la Sombrería Wernhof, y finalmente llegamos hasta la Avenida Argentina, donde dolaríamos a mano izquierda. Continuamos caminando por la Avenida Argentina entonces, algo así como una cuadra, y nos detuvimos en el Terminal de Trolebuses, donde Antonella nos quería compartir unas palabras. Quiero contarles algo. Mi papá trabaja en los troles. Hicimos una parada acá, y ese es el lugar donde trabaja. Continuamos caminando por la Avenida Argentina entonces, pasamos junto al Jumbo, y ya estamos llegando a la entrada del Ascensor Barón. ¡Hola! Ya llegamos al Ascensor Barón y nos venimos caminando de la Avenida Argentina hasta acá. ¡Acompáñennos! El Ascensor Barón es uno de los más icónicos de Valparaíso. Funciona de lunes a domingo, entre las 7 y las 22 horas, con un costo de 100 pesos. El Ascensor Barón fue construido en 1906 y se ubica en la ladera del cerro del mismo nombre. Fue el primero de la ciudad a funcionar con motor eléctrico. Los riles del Ascensor tienen un largo de 55 metros y el viaje dura alrededor de 95 segundos. Fue declarado Monumento Histórico en 1988. Este ascensor conecta la Avenida Argentina con la Avenida Diego Portales del Cerro Barón, y desde ahí nos iremos caminando hasta el Mirador Diego Portales, desde donde se tiene una muy linda vista a la ciudad de Valparaíso. Al salir del ascensor entonces, doblamos a mano izquierda y comenzamos a subir. En verdad, el trayecto es muy cortito. En menos de un minuto ya estábamos llegando al Mirador Diego Portales. Este mirador no solo ofrece una impresionante vista de la bahía, sino que también permite admirar el constante movimiento de las naves y una vista privilegiada de la ciudad. Hola, ya llegamos aquí al Mirador Diego Portales. Subimos por el Ascensor Barón y le voy a preguntar a mi compañero qué le pareció y si es la primera vez que ha subido este ascensor. Me pareció bacán porque fue mi primera vez subiendo por este ascensor y también cómo me va a ganar la sensación. Y sí, es mi primera vez por este ascensor. La vista a la ciudad, a la bahía y al Océano Pacífico es muy linda desde la Avenida Diego Portales, así que si lo deseas puedes seguir caminando por ahí y más adelante te puedes encontrar con otra sorpresa. Estamos caminando del Mirador Diego Portales y vamos directo a la iglesia de San Francisco. Así es, tal como nos dice Antonella, caminando por la Avenida Diego Portales, a mano derecha nos vamos a encontrar con la iglesia de San Francisco. La iglesia de San Francisco es uno de los lobitos arquitectónicos más importantes de Valparaíso. Ya llegamos a la iglesia de San Francisco y le voy a hacer una pregunta a mi compañero Sebastián. ¿Qué te gustaría comer ahora como de colación? Helado. Ya. Ahora vamos a comer helado. Valparaíso se caracteriza por tener una gran cantidad de almacenes en todos sus cerros. Y en estos almacenes venden un helado que es muy típico, que son los helados York, los que son fabricados en playa ancha y que son del gusto de los niños y las niñas. Compramos nuestros esladitos entonces, los repartimos entre los compañeros de viaje y seguimos recorriendo el Cerro Barón. Pero ahora nos dirigimos hacia el Cerro de Al lado, que es el Cerro Lecheros, que es por donde finalmente vamos a bajar hasta el plan de la ciudad. Caminamos un poquito más desde la iglesia de San Francisco y llegamos aquí hasta la población Centeno. Aquí tiene varios morales que son muy lindos y que será el final de nuestro recorrido por Valparaíso. Ahora estamos en el Cerro Lechero. Ahora vamos a preguntarle a los ingenieros algunas preguntas. ¿Qué parte te gustó de acá? La parte que más me gustó fue del ascensor cuando subimos. ¿Cuál fue la parte que más te gustó? Helado. Helado. ¿Cuál fue la parte que más te gustó? Helado. ¿Cuál fue la parte que más te gustó cuando subimos en el ascensor? Bueno, esto ha sido todo por hoy. ¡Adiós! Bueno, y desde aquí comenzamos nuestro descenso al plan de Valparaíso para luego regresar hasta la Escuela Sagrada Familia Nazaret en el Cerro Merced, que es donde desarrollo el taller de periodismo escolar y donde los chicos y las chicas participan de distintas maneras. Una de ellas es creando contenido para nuestro canal de YouTube. Espero que les haya gustado y nos vemos muy pronto. ¡Adiós!